¿Qué rollo anda? ¿Cómo anda? Los saludo a su amigo MC Buffalo. El motivo de esta escena de saludo es para mandar saludos a todos los que comentaron ahí en mi estado de Facebook. Y para los que no me conozcan y búsquenme como Juan Hernández, MC Buffalo Oficial, que siguen me apoyando. Los saludos del corazón para todas las personas que comentaron. Dice, saludo para Yajaira Berenice Lorenzo de Santa Fe. Un saludo hasta Santa Fe. Verónica Ramos de la Ciudad de México. Un saludo a la Ciudad de México. Para Israel Cano de Guanajuato. Un saludo. Para Juan Carlos Janet Molina. Un saludo carnal. Para Kevin Castro desde Hermosillo. Un saludo hasta Hermosillo. Para MC Víctor Juárez. Un saludo. Para Reyes Sur de San José CA. Un saludo. Para Cristian S. Cons Miranda. Un saludo. Para MC Rafa desde Iguala Guerrero. Un saludo a toda la raza de Iguala. Para Francisco Alejandro. Un saludo carnal. Para Janet Barrios de Atliaca Guerrero. Un saludo. Para Niki Orea de Guantitlán. Un saludo. Para MC A. Desde Guatemala. Un saludo hasta Guatemala. Para Michelle Maldonado de Tlapa Guerrero. Un saludo a todos los de Tlapa. Para Brian Witt de Guerrero. Un saludo. Para Julio Pantojas de Pijuas. Un saludo hasta Pijuas. Para MC Luis de Guadalajara. Un saludo hasta Guadalajara. Para Zitlali García de Zacatecas. Un saludo. Para OnLight Oficial de Ecuador. Un saludo carnal. Para Mayra Guadalupe Alvarado de Zumpango. Un saludo a toda mi gente de Zumpango. Para Alexis LVM de aquí de Chilpancingo. Un saludo. Para Caimer La Marihuana de San Andrés Tuxla. Un saludo. Para Daniela Miranda. Linda para Peo Michoacán. Un saludo. Para Elizabeth López La Berraca de Guanatos. Un saludo. Chucho Cache de Mérida, Yucatán. Un saludo hasta Yucatán. El pinche Craner de Los Zafados. Un saludo loco. Para MC Clayton de Ecuador. Un saludo. Para La Santa Cristaleada de Oaxaca, Pochutla, Chacalapa. Un saludo. Para El Payo Locoti del Mixto Siete de Acapulcote. Un saludo perro. Para Chuy de Tijuana. Un saludo hasta Tijuana. Para Marvín E.V.T. del Gato Fierro Guatemala. Un saludo. Para El Cayo de Chilpancingo Guerrero. Un saludo. Para Alberto Ríos de Guanato. Un saludo hasta Guanato. Para Meribit Reséndiz Domínguez. Un saludo hasta Morelia Michoacán. Para La Chola y su novia Jennifer de Chilpancingo. Un saludo. Para Alejandro Méndez de Playa del Carmen. Un saludo hasta Playa del Carmen. Para Mauricio Marín El Cone. Un saludo. Para el DJ Mister Nay. Representando Monterrey, México. Desde Los Ángeles, California. Un saludo hasta Los Ángeles, California. Para Jan de Tlapa Guerrero. Un saludo. Para Ricardo Hernández de Chilpancingo. Un saludo. Para Eric García de Guatemala. Un saludo hasta Guatemala. Para Diron García. Y por último, a Cano Cruz Flores. Un saludo a todos. Ya se las saben. MC Búfalo. Seguen apoyando. Y... 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 Y...